Boralito, boralito, boralito Boralito, boralito, boralito Boralito, boralito Boralito, boralito Boralito, boralito Moralito, Moralito, you're the best You deserve buena suerte, Moralito You're singing day after day Moralito, Moralito, pero cantando en sabores Tu nombre número Tienes poco en el bolsillo, why you made a lot of friends Tu guitarra, tus amigos, little money, muchos friends Para volver a tu tierra Para volver a tu tierra Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Todo va bien, everything's alright Moralito, everything's alright Se pasa el día en matona Y se leen y anoche Hamburguesa y Coca-Cola Tu mañana será tu día Moralito, Moralito, you will see Algún día you will make it Moralito La vida está en New York La vida está en New York You better try in Miami Todo va bien, everything's alright Moralito, please, so try Todo va bien, everything's alright Everything's alright Everything's alright Everything's alright It's alright It's alright It's alright Thank you Gracias. 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 Gracias.